El zanjón al costado de la ruta 22, como abundante agua, está prácticamente hasta el tope. Resistió el zanjeo porque aquí se quitó la parte de cemento por la obra del desagüe plurialubional, pero de todos modos el zanjeo resistió el curso de agua, se mantiene intacto el canal colector. Aquí es donde está bajando el agua, allí se ve, hay abundante, por las calles del barrio cooperativa de la ciudad de Cutralcó. El zanjón colector Chico, paralelo a la ruta 22.